Pues yo no tengo el que vivir y más o menos ya yo estoy viejo y quiero vivir tranquilo aquí. Entonces no me da el dinero, no me da lo que gano para yo comprar mis pastillas y tome y al médico y todo eso. Eso es lo único que yo necesito, es una casa. Y él puede regalar, él dame una casa, una vivienda. Eso yo lo puedo con mucho gusto, porque yo le serví mucho al pueblo.